Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez. Gracias a todos ya somos más de 2.540 suscriptores y seguimos trabajando y creciendo con ustedes. Recuerden, grupo de Facebook, mi contacto en WhatsApp o en Telegram para que estén informados. Estamos publicando ahí muy constantemente y que se echen una pasadita por los videos para que vean diferentes opciones de ganar dinero por Internet. Para este video vamos a ver algo muy especial y es cómo ganamos dinero en automático 24-7 con el Copy Trade de BIMBON. Quiero mostrarles la cuenta, la cual me ha sacado más o menos un 30% mensual. He depositado e inicié más o menos con 100 dólares y he hecho varios retiros. Y vámonos aquí a donde dice Copy Trading para que ustedes vean que con una cuenta de 100 dólares ya les ha sacado más de 29 dólares en un mes porque hace un mes aproximadamente. Hace un mes estábamos presentando a BIMBON y con 100 dólares en el Copy Trading ya hemos sacado más o menos 29.85 dólares de ganancias. Eso quiere decir más del 29% en lo que sería el Copy Trading. Y en este video es especial ya que también quiero explicarles cómo va a ser su funcionamiento no solamente en lo que sería nuestro dispositivo en nuestro computador sino también les voy a enseñar cómo funciona en lo que sería la app. Entonces quédense hasta el final del video porque voy a enseñarles muchísima información. Entonces iniciemos sin más preámbulos. El primer paso que usted debe hacer es Depositar. Para ello vámonos aquí a donde dice Activos y vamos a la opción donde dice Depositar. Recuerden que esto es una declaración o como se diría un descargo de responsabilidades que toda inversión dentro o fuera de Internet conlleva su riesgo y cada uno es libre de tomar esta decisión. Recuerden que les comparto mis experiencias y ustedes deben tomar su mejor decisión. ¿Ok? Vamos con el primer paso. Depositar lo que sería USDT. También tenemos Bitcoin, Ethereum o USDC. Mi opción para que usted evite los fees, es decir las comisiones, es que use USDT en la red de Tron que sería TRC20. Usted se fija porque la wallet empieza por la T de la red de Tron y la comisión es completamente gratis y el depósito mínimo está en un dólar. Entonces desde la página web, recuerden, nos vamos aquí al perfil, aquí donde dice Activos y nos vamos a Depositar. Si no se ha registrado, sencillamente le dejo mi enlace que aparece en la descripción del video, el registro es súper, súper sencillo con su número de teléfono o con su email. Cualquiera de las dos opciones, coloca una contraseña y ahí estará registrado de una. Entonces, primer paso, Depositar TRC20. Es mi opción ya que no pagará fees. Y en lo que sería el celular se vería de la siguiente forma. Cuando ustedes se registran, en la parte de abajo hay un botón que dice Activos, acá. Y ustedes se van aquí a donde dice Depositar, en esta partecita que dice por acá. Vamos a ver. Sí, Depositar. Acá arriba dice Depositar. Entonces ustedes eligen USDT. Y para este caso les he dicho que TRC20, ya que él depositó. Y las comisiones son muy económicas, tanto Depositar como para Retirar. ¿Listo? Entonces, ya después de que ustedes hayan depositado, nos vamos aquí a lo que dice Mis Activos. Vamos de nuevo en la página web. Mis Activos. Y por defecto te va a aparecer este saldo a lo que sería Cuenta de Fondo. Y debemos pasarla a lo que sería Cuenta de Contrato Estándar. Para ello, debemos ir a la opción de Transferir. Después de haber acreditado nuestro saldo, bien sea en Bitcoin, Ethereum o USDT. Vamos a donde dice Transferir. Y aquí nos dice que vamos a transferir de nuestra Cuenta de Fondo a nuestra Cuenta de Contrato Estándar. Ahora, dado caso de que usted quiera hacer un retiro, sencillamente tiene que intercambiar aquí. Es decir, de lo que se ha ganado el Trading, el Copy Trading, va de Cuenta de Contrato Estándar a Cuenta de Fondo. Y así usted podrá retirar. ¿Listo? Para este caso vamos a lo que sería Transferir de nuestra Cuenta de Fondo a la Cuenta de Contrato Estándar. Ya que es lo que hemos depositado. Y en nuestro dispositivo móvil se vería de la siguiente manera. Mira, tenemos aquí donde dice la parte, esta parte superior de acá, de este costado, Transferir. Y aquí en Transferir, aquí donde dice Transferir, nos dice que vamos a depositar desde nuestra Cuenta de Fondo a nuestra Cuenta de Contrato Estándar. Y le damos Transferir. De esa forma, nuestro dinero ya estará en lo que sería Cuenta de Contrato Estándar. ¿Listo? Vamos a cerrar aquí la app. Y volvemos aquí donde dice Mis Activos. Entonces, Cuenta de Contrato Estándar, yo tengo 100 dólares ocupados. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Primer paso, hacer un depósito y hacer la transferencia a lo que sería Cuenta de Contrato Estándar para empezar a operar en el Copy Trading. La idea es, campeón, es que ustedes tengan varias fuentes de ingreso y que el Copy Trading sea una de ellas. Solamente tienen que ustedes buscar un buen trader o si desean, yo les voy a compartir los traders que estoy siguiendo y que me han dado esa buena rentabilidad. Y que ustedes sencillamente van a hacer el Copy. Y ya, solamente es en automático. Es que es súper bueno. Entonces, desde la versión web, nos vamos aquí a donde dice Copy Trade. Y en Copy Trade nos va a mostrar toda la comunidad de traders que nosotros podemos elegir. Hay traders asiáticos, hay traders latinos, hay traders de todo el mundo. Entonces, Copy Trade. Aquí vamos a encontrar todos los traders. Y en nuestra aplicación móvil, sencillamente vamos aquí a donde dice Comunidad. El botón de aquí del medio, en la parte inferior, Comunidad. Y van a ver todos los traders a los cuales ustedes pueden seguir. Ahora, usted va a elegir un trader o no. O si quiere, les voy a dejar los que yo estoy siguiendo y me han dado esa rentabilidad. Vamos a tomar cualquiera para este ejemplo. Y lo que les diría que antes de... Si ustedes van a elegir un trader es que miren lo siguiente. La tasa de éxito de las últimas tres semanas sea superior a 80%. Ya que nos dice que en las últimas tres semanas este trader nos ha dado una buena rentabilidad. Y en las últimas tres semanas se ha mantenido consistente. Un ejemplo puede ser esto. Solamente para el ejemplo. Entonces, ingresamos al trader que vamos a copiar. Y algo importante es que usted mire. ¿Qué operaciones ha tenido y qué rentabilidad ha tenido? Para eso usted mira qué operaciones ha tenido este trader. O si lo han liquidado. Liquidado es que ha perdido las operaciones. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestra un perfil. Es un perfil de alto riesgo. Es radical. Y es a plazo corto. O sea, es de lo que sería un trader intradía. Lo que hace en cada momento. Desde el celular se vería algo así. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya estamos aquí en lo que sería comunidad. Vamos a elegir cualquier trader. Solamente es para que ustedes vean cómo se vería desde el celular. Miren aquí lo que sería el historial de las operaciones. Cuánto ganan. Y hay una opción que dice acá seguidores. Y aquí en seguidores muestra qué ganancias les ha generado a los que lo están siguiendo. Y como ven, son ganancias bastante buenas. Pero deben tener precaución al momento de elegir sus traders. Por eso, si les gustan, les voy a dejar los enlaces de los traders que yo estoy siguiendo. Y estoy monitoreando cada 24, 48 horas. Dependiendo la rentabilidad. Me ha parecido muy bien. 30% en un mes. Ha sido excelente. Después de que usted elija el trader. Para este caso vamos a darle a este. Solamente es un ejemplo. Vamos a darle donde dice seguir. Y aquí en seguir vienen las configuraciones importantes que usted debe tener en cuenta. Primero, USDT es cuando usted ya va a hacer el copy en real. Si usted tal vez tiene desconfianza y necesita validar qué tan rentable es este trader. Lo puede hacer con VST. Que es la moneda virtual de BIMBUNK. Para que usted no arriesgue su capital. Sino que sencillamente le haga seguimiento. Con VST. Pero entonces para este caso ya vamos a hacer lo que sería un ejemplo. Como si ya estuviéramos copiando. Y el ejemplo está con 100 dólares. Entonces, como son 100 dólares. Les podría decir que pueden usar el 5% de su capital para cada operación. ¿Cómo saben cuál es el 5% de su capital para cada operación? Bueno, coloquemos un valor X. Digamos, usted deposita 148 dólares. Lo multiplica por 5 y aquí por 100. Vamos a darle en igual. Y me dice que 7,4 será el 5% de mi capital que yo estaré dando en cada operación para cada trader. O sea que yo aquí colocaría 7,4. Para el ejemplo que damos en este caso que yo deposité 148 dólares. Por ejemplo, usted depositó 500 dólares. Lo multiplica por el 5% y usted en cada operación puede poner que va a hacerle 25 dólares para cada trade. Y sencillamente estaría arriesgando el 5% de su capital en cada operación. Tenga en cuenta que el trader puede abrir 5, 10, 15 o 20 operaciones diarias. Entonces, por eso mi opción es que usen el 5% de su capital que depositen. El mínimo, sí, para que vean unas ganancias pues buenas. Pueden usarla desde 100 dólares. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Es como un tip para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá, la segunda opción es importe de copy trading al día. Es decir, ¿cuánto puede copiar el copy trading de su capital? Yo lo dejo por defecto que serían 4,000 dólares. Si tal vez tienes más, pues puedes duplicarlo. Si depositas 4,000 dólares, sencillamente aquí colocas el 5% como un tip o una recomendación. Y aquí lo podría duplicar. Ahora vienen los ajustes avanzados. Y aquí quiero contarles algo de mi experiencia. Inicialmente, cuando yo ponía el ratio de pérdida, yo lo colocaba el 50%. Pero me di cuenta que habían traders muy arriesgados. Y cuando yo le ponía el 50%, me cerraba la operación automáticamente y perdía. Pero, en otra ocasión, le quité esto a otro trader y lo dejé en cero. Monitoreando los trades que llevaban, me di cuenta que el trader alcanzó a perder casi el 70% de mi capital, pero la operación no se cerraba. Sino que el trader esperó a tener ganancias y la cerró. Entonces, yo personalmente lo estoy dejando en cero. No se recomienda, pero yo lo estoy dejando en cero, ya que los traders que estoy siguiendo son bastante arriesgados y me han dado una buena ganancia. Me ha parecido bien en 30 días, 30%. Y en automático, es una excelente ganancia. Entonces, esto lo dejo en blanco normalmente. Y después de eso, le doy donde dice copiar ahora. Y ahora vamos a verlo desde nuestro dispositivo celular, cómo se debería ver. Entonces, vamos a elegir, como les dije, un trader solamente para al azar. Vamos a darle aquí donde dice copia. Y aquí vamos a colocarle. Verificamos acá lo que sería la opción moneda. Lo pasamos a lo que sería USDT, porque ya lo vamos a hacer en real. Elegimos el monto. Aquí el monto puede variar. Yo les diría que el 5% de su capital puede poner lo que sería 2, 20, dependiendo lo que ustedes tengan. El máximo de margin de trading no le hago nada. Y en configuraciones avanzadas, pues sencillamente tampoco le lleno nada. Y después de eso, le doy en copia. Así de sencillo es copiar desde la aplicación. Entonces, hagamos un repaso rapidísimo de cómo se haría. Vamos aquí en activos. Vamos a mis activos. Y en mis activos lo que hacemos es depositar en USDT o lo que usted desee, si lo puede hacer en Bitcoin o Ethereum, la moneda que usted elija. Personalmente les diría que en USDT, en la red de Tron, sería bueno porque las comisiones son bastante bajas. Cómo depositar, cómo retirar. Después, transferimos de la cuenta de fondo a la cuenta de contrato estándar. Después nos vamos a Copy Trade. Elegimos un excelente trader. O pueden seguir los que yo estoy siguiendo. Aquí abajo les dejo los enlaces. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a monitorear los traders que ellos están haciendo? Para ello, vámonos a irnos aquí, desde la parte web. Y vamos a dar clic acá. Vamos a ir a la opción donde dice Copy Trading. Y vamos a ver un trader. Para este caso, vamos a entrar a este trader. Vamos a darle Yep, Besos, Sell. Vamos a ver sus operaciones. Y aquí están. 3%, 4%, 7%, 10%. Nada mal, ¿no? Nada mal, nada mal. Aquí tuvo pérdidas. Tengan en cuenta que también se pierde. Pero vean las ganancias que está generando. La rentabilidad, 422%. Y la tasa de éxito en las últimas 3 semanas, mayor al 80%. Cumple mi regla, 98%. Son los tips que yo les estoy dando. Campeones, recuerden que a pesar de que ustedes en el Copy Trading, le coloquen que, digamos, lo siga con 25 dólares, el margin, o sea, lo que les va a tomar, no va a ser los 25 dólares en algunos traders, porque tienen más de 1.000 seguidores. Y ellos tienen un tope. Que quiere decir que si tú le, así le hayas colocado 50 o 100 dólares por operación, solo te puede tomar aproximadamente 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares. Por eso, aquí viene mi otro tip y es lo siguiente. Yo sigo diferentes traders. Entre ellos, sigo algunos asiáticos y sigo unos de habla hispana. ¿Por qué lo hago? Porque sencillamente mi dinero está trabajando 24,7. Es decir, en el horario de Asia, mientras los que estamos aquí en Latinoamérica estamos durmiendo, los de Asia están operando. Y están operando con mi capital. Ya cuando los de Asia se van a dormir, los de Latinoamérica empiezan a trabajar con mi capital. ¿Y qué tengo ahí? Trabajando el capital 24,7. En el celular se vería de la siguiente forma para que ustedes lo puedan ver. Sencillamente nos vamos aquí a cuenta, copy trading. Y en copy trading vamos a validar este Jeff Bezos. ¿Ok? Que sería editar. Ah, no. Que es para... Esta opción de editar es cuando ustedes quieren cambiar el monto en el cual están siguiendo. ¿Listo? Entonces, miramos acá. Ah, ok. Miren. Aquí yo les quiero mostrar que estoy siguiendo un trader asiático. Le di clic aquí sobre el perfil del trader. Y quiero que miren la rentabilidad. 890. Y toda esa rentabilidad ha tenido este trader. ¿Ha perdido? Claro que sí ha perdido. Pero también ha ganado. Entonces quiero enseñarles tal cual mi cuenta. Ganancias y también pérdidas. Para que ustedes puedan ver. Pero ese tip que les voté, no lo he visto que nadie se lo diga en YouTube o en cualquier red social. Sigan traders asiáticos y traders latinos. Pero con una buena rentabilidad. Con eso su dinero está trabajando 24.7. Entonces, volvamos aquí a lo que sería la parte web. Que quiero enseñarles cómo vamos a validar las operaciones que ellos están haciendo. Bueno, desde la parte web vamos aquí a donde dice trade. Nos vamos aquí a donde dice trade. Y en la opción donde dice trade. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y aquí nos dice mis posiciones. ¿Qué quiere decir mis posiciones? Yo realmente no estoy operando. Estas dos posiciones son abiertas por los traders. Entonces, si usted la quiere cerrar. Que no recomiendo. A menos de que usted no está dispuesto a arriesgar. ¿Qué quiere decir? Digamos aquí. Este monto total del trading fueron. Ok. Creo que son 3 dólares acá. 3 dólares. Sí. Y aquí son 36. Si yo la quiero cerrar. Yo estoy arriesgando este capital. Sí. Lo estoy arriesgando. Sí. Así que yo no voy a tocar. Porque yo quiero que mi dinero trabaje en automático. ¿Listo? Vamos aquí a donde dice historial. Para ver el monitoreo de pérdidas o ganancias. ¿Cómo ven? 0,0,1. 0,004. 0,02. 0,02. Y aquí me dicen que todas son cerradas por el copy trading campeones. En automático. En automático. Y unos son asiáticos y otros son latinos. ¿Por qué? Porque mi dinero necesita trabajar 24 a 7. Y así hemos generado unos buenos profits. Así vemos lo que serían nuestras posiciones abiertas desde la sección web. Ahora, desde la sección celular. ¿Cómo las vemos, David? Muy sencillo. Vámonos aquí. Estamos en la cuenta principal. Y vámonos aquí a donde dice posición. Si ven este botón que dice en acá posición. Vamos aquí a donde dice posición. Y aquí están las posiciones abiertas. Entonces, yo no toco esto porque yo estoy dejando que mi dinero trabaje en automático. Ahora, ¿cómo ven? El historial desde la aplicación. Aquí debajo. Aquí debajo. Ustedes ven en la parte superior. En esta hojita que ven acá. En esta hojita vamos a ver el historial de operaciones. Entonces, historial. Nos muestra aquí en este caso. Vamos a leer esta información que me parece importante. Precio de entrada, 1810. Precio de cierre, 1803. Seguir. Aquí donde dice seguir. Aquí en esta parte donde dice seguir. Dice el nombre del trader. Y mire lo que dice. Margin 0.78. O sea, solo del capital que yo le tengo asignado. Solo me tomó 0.78. Aquí donde dice margin. Entonces, por eso hay que tenerle un buen margin. Y estos traders que tienen muchísimos seguidores como este man. Entonces, hay que tenerles un buen capital. ¿Listo? Aquí nos muestran todas las ganancias que hemos tenido. Y también pérdidas. Recuerden, ganancias y pérdidas. Pero igual, la idea es ir sumando. Ser constantes. Y tener unos buenos profits en automático. Entonces, campeones. Es un video súper completo de lo que sería el copy trading. Les voy a dejar abajo los enlaces de los traders que yo estoy siguiendo. Sencillamente ustedes los abren. Y les dan en copiar. Dependiendo la configuración que ustedes tengan. Aprovechen esta excelente oportunidad. Si les ha gustado este video pueden darle like. Si no les ha gustado pueden darle dislike. Y si considera que es un buen canal. Se puede suscribir. Ya que hay muchas opciones de ganar dinero por internet. Y en esta opción, este copy trading me está encantando bastante. Y creo que es un excelente proyecto para generar un pasivo. Sin necesidad de que tú estés pegado a la computadora. Sino que el dinero trabaje en automático para cada uno de nosotros. Éxitos y bendiciones para todos. Cuídense mucho campeones. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.